mis queridos hermanos tengan todos un buen día hoy es domingo 2 de abril de este año 2023 iniciamos nuestra semana santa es el momento en que cristo nuestro señor entra triunfante a jerusalén hoy es domingo de ramos aclamemos al rey al señor al que viene a darnos vida nueva y establecer un reino que nunca terminará el reino de la gracia el reino de la verdad el reino de la justicia y para ello pasará por un momento de pasión muerte y resucitará como él mismo nos lo ha prometido bendigamos pues al señor y en este día acojámoslo con alegría con fe en nuestro corazón él es rey y perdura siempre en medio de nosotros lectura del santo evangelio según salmateo gloria a ti señor cuando se acercaban a jerusalén y llegaron a befajé en el monte de los olivos jesús envió a dos discípulos diciéndoles vayan a la aldea de enfrente encontrarán enseguida una borrica atada con su borrico lo desatarán y me los traerán si alguien les dice algo contéstenle que el señor los necesita y los devolverá pronto esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta digan a la hija de sion mira a tu rey que viene a ti humilde montado en un en una borrica en un borrito hijo de asna fueron los discípulos e hicieron lo que les había mandado jesús trajeron la borrica y el borrito y echaron encima sus mantos y jesús se montó la multitud alfombró el camino con sus mantos algunos constaban ramas de árboles y alfombraban la calzada y la gente que iba adelante y detrás gritaba osana al hijo de david bendito el que viene en el nombre del señor osana en las alturas al entrar en jerusalén toda la ciudad se sobresaltó preguntando quién es éste la multitud contestaba es el profeta jesús de nazaret de galilea palabra del señor gloria a ti señor jesús hoy hermanos iniciamos la semana santa un nuevo tiempo de gracia la oportunidad que dios nos prepara para este año y así vivir la pascua con él nos hemos preparado durante 40 días hemos avanzado en el ayuno cuaresmal preparando el corazón para recibir al rey para recibir al señor al que todo lo puede en nuestra vida aquel a quien le hemos entregado el control de toda nuestra existencia jesús el señor quien todos los días nos aumenta la fe para que en todas las situaciones o circunstancias venzamos siempre en su nombre pero qué significa este domingo de ramos pues celebramos la entrada triunfante de jesús a jerusalén y allí de manera especial en jerusalén se le aclama como rey como señor se le reconoce que él es de la descendencia de david que él es el que tenía que venir sin embargo después va a cambiar los sentimientos de los que le aclaman cuando no quieren aceptar toda su enseñanza en orden al camino de la vida misma de la gracia y de la salvación pero lo importante hoy es reconocer que cristo aceptó ser rey porque tantas veces que quisieron llevárselo para proclamarlo incluso después de la multiplicación de los panes él se les descabulló él no quiso que lo aclamaran o que lo exaltaran como rey porque había un momento específico y era sobre todo llevar todo lo que era el reino el reino de la gracia a las esferas mismas de los pobres de los mismos necesitados del reino hoy jesús acepta ser rey como un momento en el cual se deja entrever que entra en su momento ya final es decir llega a vivir la pasión a vivir lo que hace parte esencial de la voluntad del padre cuando envía a su hijo al mundo y es un momento que nadie lo podía realizar una situación que nadie la podría obrar o acciones concretas que nadie podía realizarla sino el que no tenía pecado cristo el señor nuestro salvador hoy lo aclamamos a él como señor de nuestras vidas y le decimos que entre en nuestro corazón que lo necesitamos que necesitamos que reine la gracia que reine la luz que reine la verdad en los momentos que estamos hoy viviendo necesitamos no sólo proclamar que cristo es rey no sólo levantar la voz en este momento de la historia debemos rendir nuestra voluntad al señor y aclamarlo y entregarle nuestra vida a nuestro corazón porque necesitamos que él sea nuestro salvador que él sea nuestro señor vivir hoy hoy este domingo de ramos es llenarnos sobre todo de gozo y esperanza sabiendo que Jesús viene a vivir la pasión y al vivir la pasión nos dejará claro que él vence todas las obras de la tiniebla todas las obras de la oscuridad los enemigos a vencer son muchos pero especialmente se vencer realmente al maligno con todas sus obras porque cristo en la cruz nos invita a confiar a esperar a ser libres a continuar una vida sobre todo en la esperanza y una vida también en la victoria cristo el rey hoy nosotros lo recibimos en nuestro corazón muchas veces huyó él a la montaña cuando quisieron proclamarlo rey hoy se deja acoger por aquellos que tienen sus mantos y también sus ramas para acogerlo como la esperanza que muchos esperaban valga la redundancia aquel mesías en quien habían puesto toda su confianza según las profecías de los antiguos hoy jesús para nosotros es la respuesta máxima en el tema mismo de nuestra fe y de toda nuestra existencia no hay que temer jesús es rey él vence entregale todo tu ser entregale tu caminar hoy hay que pedirle a él que entre como rey en nuestra familia en nuestro país que tanto lo necesitamos que entre como rey a nuestras vidas y nos ayuda a vencer todo lo que de momento nos puede estar robando la fuerza misma de la vida y de querer continuar en orden a los planes mismos de salvación que el señor tiene para los días futuros en este día acojamos pues la palabra como nos ha dicho el evangelio el evangelio es el de la procesión de ramos o de la bendición de los ramos porque el evangelio que corresponde hoy a la misa es el evangelio de la pasión pero porque es largo se debe tomar este para nuestra meditación el de la entrada triunfante a Jerusalén por eso digamos le doy al señor que nos aumente la fe porque no queremos tener otro rey sino a él en este momento de la historia donde tanta gente se proclama como mesías como salvador lo más maduro de un cristiano es no poner la fe el nadie solo ponerla en Dios solo ponerla en Jesús en nadie debemos poner la fe ni en el hombre ni en los que nos crean la expectativa de que van a solucionar los problemas de la historia y de este momento nuestra fe tiene que estar puesta en Jesús ni en el sacerdote tienes que creer es realmente en Dios porque tu esperanza y tu confianza es el Señor nuestra fe solo es para el rey de reyes nuestra fe es para el Señor que todo lo puede y todo lo llena en nuestras vidas hoy hay gozo hermanos Cristo acepta cumplir la voluntad del Padre entregarlo todo en la cruz y para ello entra en Jerusalén a denunciar el mal y a vencerlo Cristo con su humildad y con su sabiduría nos ayuda a entrar en esta Semana Santa que esta Semana Santa sea para trabajar más la humildad de nuestra vida al lado del más humilde del que se entrega a los maltratos y humillaciones de las autoridades judías para hacernos comprender que el poder mismo del amor y de la humildad es más grande que la soberbia de este mundo pidámosle hoy al Señor que nos ayude a tener de manera especial nuestra vida rendida a sus pies tendamos nuestra vida como hoy se tendieron las ramas y las capas y esto quiere decir estoy a tu disposición Jesús quiero hacer tu voluntad y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre un abrazo en Cristo Jesús y bendecido Domingo de Ramos para todos